take one buenos días señor buenos días señor tiene habitaciones libres si para cuántas personas para dos personas para cuántas noches para tres noches muy bien si una habitación doble para tres noches con baño si por favor cuando cuesta la habitación 120 euros por noche con desayuno incluido no el desayuno no está incluido el desayuno es 10 euros por persona muy bien la tomo muy bien i'll take it all right 120 euros isn't that a bit expensive no it's not expensive okay